Bienvenidos a mi nuevo videoblog, espero que les guste, público, conocedor, youtubero. Mejor nos quitamos de introducción y vamos a los temas que realmente nos atañen hoy en día. ¿No es cierto? Mejor no. Esto del videoblog está muy cabrón. Mejor nos traemos a Maru. ¡Comití! Oye, qué buena introducción, unas palabras. Estoy muy emocionada. ¿Por qué te estás robando mi canal? Porque tengo varias preguntas de cultura general. ¿Cultura general? Que realizarte y bueno, algunas notas. ¿Es como maratón? Es como maratón. Disculpe usted, público, me voy a tener que poner los lentes porque si no, no alcanzo a ver ni madres de mi celular. O sea, me robó mi canal, trae preguntas. ¿Qué más, Coby? ¿Qué más puedes ver? Se titulan Preguntas Yuyu. No las puedes ir viendo, güey, si no, no tiene caso. Dale, 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 échala. Ok. Preguntas Yuyu. First one. Vamos a calificarte, güey. O sea, yo te voy a dar una calificación al final. Ok, dale. Voy a hacer de esos profesores buenos que pueden dar medios juntos. O sea, ¿eres barco? ¿Eres barco? Depende de tus comentarios. Voy a ir viendo si te doy media, si no... Tengo que estar trucha. Tienes que estar trucha, 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 a, a. Primera pregunta. Ok. ¿Qué se siente tener una hermana como yo? Es muy divertido. Como creo que ya lo comentamos en el blog de que somos muy diferentes, entonces es muy divertido porque me permites ver otra perspectiva del mundo. Y además porque me consiente mucho y entiende que sea demasiado infantil, a pesar de que ella es un poquito más... Grinch. Grinch. Lo quería decir, pero no sé cómo decirla. La siguiente pregunta. Amo tus efectos. Amo tus efectos. Sí, a huevo. ¿Cómo le haces...? Ok. En este blog al principio vamos a poner, en este blog sí hay groserías. Ok. ¿Cómo le haces para ir al antro, no tomar ni una gota de alcohol y aún ser la más divertida de la fiesta? Lo traigo en mi ADN, coge. Mi ADN trae mezclado a mi papá y a mi mamá, lo más divertido de ellos, se mezcló y me quedó a mí. No necesito alcohol. Segunda, tercera pregunta. La maestra está teniendo errores. Menciona cinco presidentes de Estados Unidos. No se has pasado, Edithian. Obama, Donald Trump, Bush, Lincoln y Kennedy. Ok. ¡Woohoo! Qué bueno que no me preguntaste algo, palabras en inglés, porque ahí sí... Explícanos puntualmente tu experiencia con las siguientes palabras. Ok. Kioto y Koito. Explícanos, Maru. ¿Cuál es tu experiencia con esas palabras? Es que un día en un programa de radio estábamos hablando de sexualidad y en lugar de decir Kioto, dije Kioto. Pero siempre había tenido como problemas con esas palabras y como esos temas tabú, ya sabes, entonces como que yo se me hizo bolas el barniz y dije... No son temas, son palabras tabú. A ver, dilo varias veces. Ah, ¿verdad? Kioto, 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 Kioto. Ya ves, sí se mezcla. Capital de Noruega. ¡Oslo! Y me sé también la de Suecia. ¡Estocolmo! ¿A qué debemos agradecer a su profesor de sexto de primaria que le enseñó geografía? Además, hice un rap para prenderme las capitales. A ver, ¿cómo vas? Noruega, Oslo, Suecia, Estocolmo, Finlandia, el 5... Ya no voy a seguir. Ok. Explícanos, María Eugenia Mejía Verdín. ¿Es necesario llamarme por mi nombre completo? Maru, ¿por qué siempre mientas la madre de esta manera? En especial, la experiencia que tuvimos a los 10 y 11 años con el profesor de inglés. Pues no sé, es que esta experiencia fue la siguiente. El maestro de inglés estaba regañando a mi hermana porque se estaba portando mal y entonces le dijo que trajera su libreta para escribirle un recado. Entonces le escribió un recado y yo me enojé y le hice... Y le meté la maíz. Y luego firmamos nosotras. Eso no fue lo peor porque el recado yo dije, a huevo. Yo falsifico la firma de mi mamá. Entonces ya fuimos a clase el sábado. Falsificó la firma y el profesor... Che maestro, también cinco sin... Che madre. Sin códigos. Fue a hablar ahí directo. O sea, ya estábamos trepadas en el coche. Mi papá, mi mamá, estaba marido de este lado y yo. Y llega el profesor y le toca así la ventana a mi papá y... Señor, ¿puedo hablar con usted? Y se baja y no sé qué le dice. Y mi papá solo se voltea. Entra al coche y le dice... Leti, que tú ya firmaste el recado que mandó en el libro. Y yo así de... No mames. Pero, códigos de hermana, nadie delató quién había hecho la firma. O sea... Nadie. ¿No sabíamos? Mamá, yo firmé. Yo falsifique esa firma. Y hasta la fecha puede falsificar su firma. ¿Y de papá? A huevo. ¿Cuántos planetas hay en el sistema solar? No sé, porque ya hay nuevas modificaciones en los planetas. No, ni madres. ¿Cuántos planetas hay? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y todo. Pero ya hay nuevos planetas y se quitaron unos, Coby. Entonces me estás exponiendo. No, no, no. Solo el que se quitó. El último que se quitó. ¿Cuál se quitó? No me acuerdo. Y hubo uno nuevo. No, pero el nuevo es el nuevo, cuenta. Nueve. Ponle nueve. Ocho. Ocho. Ocho planetas en el sistema solar. Esa, te voy a dar, híjole, ni alame ni alcanza, cabrón. Pues es que, güey, yo no tengo la culpa de que la NASA tenga nuevos descubrimientos y no me los informen. NASA, por favor. Infórmame. O sea, Twitter de Maru, aquí está. Por favor, mándenle un comunicado cuando hagan algún tipo de cambios en el sistema solar para que ella pueda responder. Menciona, pon atención, o sea, enfócate, cabrón. Ay, Coby, por favor, estoy enfocada. Menciona los nombres. Ok, nombres. De las hermanas Kardashian. Es Kim, Chloe, Kourtney, Kendall. Kim, Kim, Kourtney, Kourtney. Es Kim, Kourtney, Kourtney, Kendall y Kylie. Señores, ustedes vieron, yo le pregunté, las hermanas Kardashian. Ay, bueno, sin Kendall. No, Kardashian Jenner, te la pelas. No puedo creerlo. Ok. ¿Cuál es tu trabajo soñado? ¿Mi trabajo soñado? El de ahorita. No trabajo y me paga. No, ya, en serio, tu trabajo soñado. Pues en la televisión, Coby, es mi trabajo soñado. Pero así que dijeras, mi trabajo soñado es que tuviera en la televisión un programa así, así, así. ¿O mi trabajo soñado sería que este videoblog fuera la forma en la que como? ¿O mi trabajo soñado sería este...? Bueno, ok, tengo dos opciones, dos opciones. Me gustaría estar en un programa de revista, en las mañanas sería mi trabajo soñado, o un programa de música. Ah, eso estaría chido. Un programa de música me encantaría y también me encantaría vivir de mi blog. Me encantaría, porque aquí es donde soy más yo y donde yo invento todo lo que sale. Ok. Siguiente pregunta. Ok. ¿No es trampa? No, no, no. Porque a mí esa de las Kardashian me gustaría que el secretario de Gobernación revisara... ¿De Gobernación? Es uno más cabrón. Es más cabrón, así. Estoy diciendo groserías por tu culpa. Tú eres una mala influencia. Menciona cinco... Menciona cinco personas que admires y por qué. Ay, cinco son muchas, güey. No, ni madres, güey. Son muchísimas. Tienes el diente pintado. Ay, the thing I... Hazle la nana fine. Nana fine, nana fine, nana fine. ¿Ya? Ya. ¿Y estuve así todo el blog? No, hasta ahorita lo noté. Ah, ok, ok. Este, uno, a mi mamá. Porque me parece que pasó muchas cosas en su vida muy complicadas y lejos de que la hicieran una mala persona o una persona complicada o frustrada. Al contrario, le hicieron una persona muy amorosa y encantadora. Dos, a mi hermana. A ti, Copitín. Ay, cabrón, ¿por qué? Yo te admiro, que no lo creas. Que eres bien lista, güey. ¿Cómo puedes ir a hacer un examen? O sea, me sorprende. Hizo un examen. No. Nos fuimos de fiesta. No, pero sí, nos fuimos de fiesta. Y al otro día fue a hacer un examen y adivinen cuánto sacó. Diez. Diez, a huevo. Nunca necesita estudiar, para nada. Es súper lista, tiene un trabajo increíble. Gana bien, me ayuda un chorro. ¿Es no tanto? No, sí, sí ganas bien, me ayudas un chorro. Ok. ¿Puedo quedar con dos? No. Dos personas que han ido. Mi madre. Tienes que decir... Es que así como personas de la farama y la o cosas así. Este, este... O sea, me siento como en Miss Universo. Gandhi. Porque quería la paz mundial. Exacto. Sí me siento. No, no está padre. Me quedo con esas dos. Ok. ¿Verdadero o falso? O sea, tengo que decir verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Madre mía. ¿Le invitarás a tu hermana, María Fernanda Mejía Verdín, el próximo boleto para el concierto de Paul McCartney en octubre? Falso. ¿Maru hace ejercicio? Falso. ¿Maru es ordenada? Verdadero. Ni madres. ¿Quién te va a arreglar el cuarto, güey? Una cosa es que arregles mi cuarto y otra cosa es que arregles el tuyo. El mío está intacto, güey. No hay un zapato alrededor de la cama, no hay ropa en ningún otro lugar. Está extendida la cama así, güey. Ni pedo, no me gusta atenderla. Pero no está desordenado, no hay ropa botada por todos lados. ¿Tu closet? Está perfectamente bien ordenado. ¿Por qué te lo acaba de ordenar mi mamá? Mi mamá no me lo ordenó, lo ordené yo. ¿Con mi mamá? Bueno, mi mamá me obligó, pero está ordenado. Soy ordenada. Media, güey. ¿Maru es vanidosa? Súper verdadero. ¿Súper verdadero? Súper verdadero. ¿Maru es comelona? Súper verdadero. ¿Maru tiene cara de chango? Bueno, verdadero, verdadero, pero ella es mi hermana. No, pero esto fue porque cuando estábamos chiquitos siempre nos molestaban con... Haz de cuenta. Maru tiene cara de chango. Ay, no, tú, Toto. Eso salió por Quique, porque así decía. Quique, te amamos, mi amor. Lo voy a traer un día de estos, ya que lo estoy traiendo a todo el mundo, a toda la familia. ¿Maru tiene más de 50 pares de zapatos? Falso. Tengo 49. Vengo con... No tengo 50. Eso te la voy a tomar como mala. Mira, hasta le están sudando las mani... Estás bien pinche nerviosa, ya te... ¡Que me puse crema! Ay, sí, ahí sí. Chingao. ¿Maru huele a caca? No. Me baño todos los días, me echo perfume, desodorante y no huele a caca. ¿Maru es la mejor hermana del mundo? Verdadero, súper verdadero, soy la mejor hermana que alguien pudiera tener en el mundo, comprensiva, papachona, divertida. ¿No soy eso? Sí, la neta es que sí, güey. ¿Maru es controladora? Súper controladora, morir no puedo, pero tú más. No, güey, ni madres, no. Yo no soy tan controladora como tú. No, manches, no. Pregúntale a mi mamá, ¿quién es más controladora, tú o yo? Bueno, si quieres yo, mi amor, me puedo quedar con eso. ¿Maru es... ¿Tota? Falso, no soy tota, tú, tota. Pero sí eres como medio torpe en algunas cuestiones. Pero hay una gran diferencia entre ser toto y ser torpe, y sí, soy torpe. Pero dije toto, toto es así, ay, que tota soy. No, mi reina, soy torpe. Torpe. Bueno, eres torpe. ¿Maru es feliz? Verdadero, muy feliz. Estoy en un momento ahora un poco complicado de la vida, pero trato de tener buena actitud y siempre ser positiva. Güey, soy feliz con mi mamá y mi hermana y con mis amigos y así en general. ¿O tú crees que no? No, pues eso es lo más chingón, que tú digas que eres feliz, güey. Yo sé. ¿Tú qué dices que no? Yo digo que sí, eres una niña muy feliz. Sí. Es que ya se me acabaron. No sabía cuántas tenía que hacer. Bueno, COVID, despide. ¿Cómo despedirías esto? Despediría esto de la siguiente manera. Espero que se diviertan con todo esto, que conozcan más a Maru, que se diviertan con todas las tonterías que hacemos, que decimos. Pues agarren unos minutitos de su vida y vean estas cosas y les alegre el momento, ¿no? Porque el chiste de esto, yo creo que de muchos vlogs y de muchas cosas de estas, es como desconectarnos de todo lo que vemos y ver cosas felices y cosas divertidas y gente fresca y gente con muchas ideas. Y gente fresca, guapa. No, hay gente que le gusta lo que hace y al final del día Maru ama lo que hace y yo creo que por eso todos nos hemos involucrado en este asunto. Sí, la verdad es que sí. Amigos, familia, todo mundo, porque sabemos el amor que le tiene la cámara, el amor que le tiene hacer a sus videos y el amor que le tiene a la gente que le sigue, también a los que no le siguen. Pero bueno, amigos, chido, pasen la chingona. Mi amor, gracias por robarte mi canal el día de hoy, gracias por darle esta frescura y esta vuelta porque amo tu personalidad y sabes que eres completamente diferente a mí, pero te lo agradezco con todo mi corazón por darle este refresh el día de hoy. ¿Fue difícil? ¿Fue difícil? Sí, es difícil, la cámara impone mucho, pero yo creo que esto está como un poco de familia, ¿no? Como que aquí anda la onda de la parándula. Y además estamos en confianza, está Goyín, mis querubines que son adorables, que tú no quisiste decirles querubines, mándale besos a mis querubines. Ay, Coby. Bueno, mis querubines, nos vemos el próximo martes. Gracias, Copitín, te amo, mi amor. Nos vemos el próximo martes, espero les haya gustado, compártanlo. Chido, hermanos. Chido, carnales. ¿Y a los que no? Chido, raza, y a los que no, mocos. Chido, raza, y a los que no, mocos.